Acabamos de llegar a Deva, estamos con José María Lizarra, aquí en el albergue de Tokia, que nos ha invitado a dormir. Fijaos que simpático. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera mañana? Bueno, pues mañana tenéis que ir a Marquina. Acércate que si no no se oye. Son 23 y medio kilómetros. Pero no te alejes. No hay ninguna población intermedia, o sea que tenéis que llevar la comida que vayáis a esto. Y bueno, hay unas subidas, pero así como ya habéis hecho subir, bajar, subir, mañana es más subir, ir por el alto y luego bajar. Pero hay mucha gente para ser junio ya. Pues hoy está lleno, ¿no? Hoy está lleno. Hay 56. Y se está llenando. Hay uno treinta y tantos, pero este mes llevaremos igual la mitad del mes casi completo. Vale. Sí. Muy bien, bueno. Y bueno, anda mucha gente, sobre todo extranjeros, gente de edad media, eh, media para arriba, eh, igual un ochenta por cien extranjeros, hombres, mujeres, algo más de hombres que mujeres, pero hasta muchas mujeres también. Y gente que sabe lo que es el camino, sabe dónde, dónde anda, eh, dónde, a dónde, a dónde, dónde anda, dónde se mete, dónde va, gente seria. Bueno, pues muchas gracias, Mari. Muy bien. Gracias. Oye, que tengáis buen camino hasta Santiago y hasta Sevilla. Muy bien. Muy amable. Muy bien.